¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Vamos a trabajar, muchachos! ¡Hay niños en la manifestación! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Que vayan a trabajar, muchachos! ¡Que no sean vendidos los mierdas esos! ¡Están vendidos solos! ¡Vayan afuera a la calle! ¡Fuera! 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 Para ayudar a la economía informal. Millones son los que se están perdiendo. Se pierde pollería, se pierde carnicería, se pierden pescadería, verduras, frutas. ¿Será que ellos nos lo van a pagar? Nosotros somos trabajadores día a día. Nosotros no andamos pidiéndoles que nos dejen un poquito, simplemente nosotros. Día tras día trabajamos árduamente para ganar el sustento diario. No puedo creer yo que la Policía Nacional esté participando en esto cuando solo es un puñado de gente. El mercado de la terminal, este es un poquito lo que vino ahorita. Viene gente todavía ahorita porque no nos han dado brecha para pasar. Lo que nosotros no queremos es conflicto con ninguno. Lo que nosotros queremos, y lo dijimos públicamente, que lo que queremos es que las calles estén habilitadas. ¿Cuántas pérdidas millonarias se han dado por esta gente que no sé qué es lo que están queriendo? A nosotros no los pagan. Simplemente es porque nosotros, el pueblo de la terminal está cansado. ¿Quién quiere hablar señores? Al retirarse de ellos, se retiran ustedes. Al momento que ellos se retiran y nosotros... Ellos son los que empiezan a molestar. ¿Cómo se les ocurre escapar el paso? Ellos tienen que respetar a la gente que está trabajando. ¿Cómo se les ocurre escapar el paso a todos los que van a trabajar? ¿Por qué no van directamente? Nosotros dijimos claramente que ya no queríamos más bloqueos. Nosotros no queremos problemas con ninguno. Nacer脱u contrario. Encorrido clav 45 grados de mi periódico, y se están r mismas, quedando reapplar. A ti no vamos a ponerle laéta y nosotros podemos comer por eso. Ese ya está liberado, ya va para allá. La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas que están manipulando, miembros del mercado de la terminal, pues siguen con el... La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas La autoridad de la PNC bloquea el paso ahora para evitar que continúen siguiendo a los personas ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se retira de jugar siempre siguiendo al grupo que iba manifestando y que va para el parque central. Tendremos más adelante pues otras coberturas que pasen un bonito día.